Buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, un análisis un poco diferente. Un análisis que surge a raíz de un tuit de Fran Merino, conocido caster y youtuber, más conocido también como Galaxy, ¿vale? Él comentaba en un tuit hoy por la tarde que decía La caída de la audiencia en YouTube en todo lo relacionado con Sin Racing tendrá que ver con la mudanza de los youtubers a Twitch. Lanzaba esta pregunta a él, a la cual yo le respondí, ¿no? Él preguntaba, escucho vuestras opiniones. Yo le respondí, pero me quedé con ganas de elaborar un poquito más esa respuesta porque al fin y al cabo en Twitter, pues bueno, tienes 280 caracteres y no da para mucho, la verdad. Entonces, lo primero que debemos de hacer es mirar si realmente, eso es cierto, ¿no? Si hay una caída en las visitas de YouTube, en los principales youtubers y en general en el mundo del Sin Racing. Vamos a usar una herramienta con la que podemos ver cuántas visualizaciones tiene un canal, el porcentaje de suscripciones mensuales y demás. Y después un cálculo orientativo de cuánto gana mensualmente, aunque eso es irrelevante para lo que nosotros queremos. La herramienta en concreto se llama Social Blade, como estáis viendo ahora mismo. Y a nosotros lo que nos importa es este dato de aquí, ¿vale? Ahora mismo estamos en el perfil de Heiki, ¿vale? Estamos viendo a Heiki, el principal streamer de Sin Racing en España. Tiene 753.865 reproducciones en los últimos 30 días. Pero significa que ha caído, respecto a la anterior cifra, un 39%. O sea, sus visitas han caído un 39%. Y aquí, si vemos este gráfico, podemos ver que en los últimos meses hay una caída notable, ¿vale? Tiene algún valle, alguna zona pico, pero en general la tendencia es un poco a caer, ¿vale? Estamos mirando que sus cotas más bajas en 2018, pues más o menos se igualan con estas de 2019. O sea, la tendencia es a caer. Vamos a ver ahora a Sasso Gaming. Tiene 747.000 visitas, prácticamente un poquito menos que Heiki. Y sus cifras han caído un 26%. ¿Vale? O sea que también cae. Cae un 26%. Cae un poco menos en porcentaje que Heiki, pero cae a un 26%. Vemos que Sasso tiene la zona como muy plana. Está en su zona perfecta. Más o menos se mantiene ahí siempre. Solo que ha tenido momentos de picos muy, pero que muy bestias. Que supongo que fue el vídeo que se le hizo ultra viral del Eurotrack Simulator y toda esa zona, ¿vale? Los canales de YouTube funcionan mucho. Así hay un pico muy grande. Y después empiezas a caer y estabilizas. Digamos que, por lo general, tienes que intentar retener más audiencia después de que algo se te vuelve viral de lo normal. Y así es el caso de prácticamente todos, porque ellos son muy buenos en el mismo contenido. Aquí lo mismo. Aquí tuvo un pico y vemos cómo vuelve a subir y vuelve a normalizar a su zona normal de espectadores. ¿Vale? Pero, evidentemente, como habíamos dicho, Sasso también cae un 26,3%. Vamos a ver a Kenny 500 ahora mismo. Kenny 500 probablemente sea de los que menos cae en porcentaje. 11,3%, ¿vale? Y con 66,114 reproducciones mensuales. Bueno, en los últimos 30 días, ¿vale? Vemos que es un canal muy de pico, ¿vale? Muy de pico. No es que llegue a ser un contenido ultra viral, pero sí tiene como momentos de pico. Supongo que es a lo mejor por la publicación de sus vídeos o por aquello. A lo mejor tiene como dos temáticas dentro de su canal. Carreras y a lo mejor la de productos y cuando sube productos a lo mejor pues pega un pico, ¿no? O al contrario. Eso no lo sé. Habría que examinar y caer en profundidad. Pero lo que nos importa es que también cae. Un 11,3%. El siguiente es Digi Pro. Digi tiene 112.679 reproducciones en los últimos 30 días, ¿vale? Y cae a razón de un 27%. O sea que también cae. Aquí vemos que tiene un pico bestial y está en su zona habitual, ¿vale? O sea, está en torno a las 112.000, 120.000 reproducciones. O sea que es más o menos su zona habitual, ¿vale? Más o menos por lo que vemos. Tiene momentos de picos, evidentemente. Digi es un canal muy grande. Sobre todo en sus vídeos que son más internacionales, en los que no locuta. Eso los ven muchísima gente y a veces se le vuelan unos virales que es una locura. Un canal muy bueno de simulación. Un canal pionero de toda la vida que tiene muchísima atracción y muy fidelizado su clientela. Su clientela, bueno, su público, ¿vale? Su tarjeta. Vale, con lo cual vemos que la tendencia también es a caer. Un 27,1% en los últimos 30 días. Ahora vamos a ver a Neki Racing. Neki Racing tiene ahora mismo 9.835 reproducciones en los últimos 30 días. Y su caída es del 60%. Hasta el momento, la caída más grande que hemos visto, seguida de la mía. Ahora os lo explico también porque la mía es bastante gorda, ¿vale? Vemos que su canal, pues, bueno, ahora mismo tiende a bajar. Está en una zona que, bueno, mucho pico, pero en general tiende a bajar. Ahora viene mi canal, ¿vale? Que tiene una caída del 58,1%. Prácticamente como Neki. En mi caso hay una diferencia sutil, que es que los juegos de Rally acaban de pasar justamente ahora, ¿vale? De hecho, yo vengo de una zona pico, ¿vale? Yo vengo de una zona pico y ahora digamos que estoy por encima de mi media, ¿ves? Mi media es más o menos aquí y yo estoy ahora por encima. De hecho, estoy fidelizando comunidad. Si os fijáis la gráfica, en este último día tiende a subir, ¿vale? Entonces, claro, ha salido World of Champions 8, ha salido todo el contenido de Rally 2.0. Entonces, evidentemente, yo estoy en una zona pico, ¿vale? Estoy explicando eso. He lanzado el tutorial de Richard Barrali, que ha instalado muchísima gente. Entonces, claro, vengo ahora de caer de todo ese pico, ¿vale? Y estaré cayendo, pues, estipulo que hasta enero o febrero. Aunque, bueno, estoy trabajando en cosas para que eso no ocurra. Pero al fin y al cabo caemos, ¿vale? O sea, no hay que matizarlo. Caemos. Caemos a razón del 58% con 44.319 visitas en los últimos 30 días. Hace escasos 10 días tenía 100.000 reproducciones mensuales, ¿vale? Que era más o menos esta zona de aquí. Pero porque, claro, pasan los días y los vídeos más virales se te quedan fuera, ¿vale? Se te quedan fuera de esas visitas. Vale, vamos a ver a Borja Saso. ¿Vale? Un canal que creo que, no sé si tendrá mucho tiempo, pero no tiene muchos suscriptores. Pero sí tiene muchas reproducciones para los suscriptores que tiene, ¿vale? 9.933 visitas en los últimos 30 días. Y cae a razón de un 49,7%. O sea, básicamente en X, yo y Borja Saso caemos más o menos similar. En torno a un 50%, ¿vale? Aún pasándolo. Y este es el caso curioso. Getero Extradivar. Getero Extradivar está creciendo. 213.000 reproducciones, ¿vale? En este mes ha crecido un 1,9%. Y vemos que está un canal que tiende a ir a la alza, ¿vale? Está creciendo. En general, la tónica está aquí abajo, el 2018, el 15 de octubre de 2018. Y la media es, evidentemente YouTube siempre va oscilando, pero la media es atender a subir. De hecho, si fijamos el punto de partida, ¿vale? Tiene que estar atendiendo a subir. ¿Cuál es la diferencia entre Getero Extradivar y el resto? Él sube Gran Turismo. Sube en contenido principalmente de consolas. ¿Vale? Bueno, también sube ese contenido, pero su público principal es el de Gran Turismo. Entonces, no es exactamente el mismo target, el target de consolas no están tan acostumbrados a ir a Twitch como podría estar el acostumbrado a estar en YouTube, ¿vale? Vamos a seguir ahora analizando un poco más siguientes apartados. Ya sabemos que es real que realmente los espectadores están cayendo en YouTube. Ahora vamos a analizar por qué. Por qué se debe, si hay que preocuparse o si hay que preocuparse o qué está pasando. Bueno, ya hemos confirmado que efectivamente los espectadores, lo que es en torno al Sin Racing, están cayendo, al menos en España, ¿vale? Está cayendo en la plataforma de YouTube, pero vamos a ver por qué y si debemos de preocuparnos o algo por el estilo. Mira, lo primero que tenemos que saber es que por lo que están cayendo, si es a favor de Twitch o no, que efectivamente es a favor de Twitch, pero os explico por qué. Imaginaros, ¿no? Que ustedes tenéis ahora mismo apagado Netflix, ¿vale? Que seguro que muchos de los que están viendo este vídeo tenéis pagado Netflix. O al menos conocéis qué servicio da Netflix. Vale, ustedes están en Netflix pagando Netflix mensualmente. Y ustedes veis, pues, unas cuantas series. Veis House of Cards, veis... No sé, no se me ocurre ahora... Stranger Sin... Un par de series más, ¿no? Veis cuatro series, ¿vale? Las cuatro series que ustedes consideráis que son las mejores series. Vamos a hacer el simi. Esas cuatro series son Heiky, son Diggy Pro, son Sasso Gaming, son Neki Racing, soy yo y son Kenny 500, ¿vale? O sea... Si esas series miras en todas mañana a HBO, probablemente tú, que tienes que pagar lo mismo, ¿vale? Tienes que pagar lo mismo en los dos lados. O sea, en el caso de YouTube y Twitch es nada. Es gratis. Ya después, si tú quieras apoyar y suscribirte y demás, pues, perfecto. Pero no tienes que pagar nada, o sea... Y en el caso de Netflix y HBO, pues, pagarías lo mismo, ¿vale? La suscripción mensual, X, la de 10 euros al mes o la que sea. Si todas tus series se van a otra plataforma, lo más probable es que tú te vayas a otra plataforma, ¿vale? Entonces entendemos que gran parte de la gente que veía a Kenny, a Neki, a Sasso, a Heiky, a mí, a quien sea, ahora estará en Twitch. Dado que todos nosotros estamos haciendo directos en Twitch, ¿vale? Teniendo claro esto, lo que hay que tener en cuenta es que siempre son los mismos usuarios. O sea, está entrando gente nueva en el SimRacing, pero sigue habiendo una base que es mayoritaria, que es la gente que ya está. O sea, si cada mes este nuevo mundo lo descubren mil personas, por poner una cifra, pero ya vemos 100.000, ¿vale? Son 110.000 personas potenciales que te van a ver. Entonces, esas personas, los primeros que averiguan, es a los que son más grandes, a los que tienen más influencia. Cuando tú buscas a N, buscador YouTube y Racing, el primero que te va a salir es Heiky. ¿Dónde está trimeando Heiky ahora? En Twitch. ¿A dónde se va esa persona que entra nueva? A Twitch. ¿A dónde se van los fieles que quieren seguir viendo su serie favorita? A Twitch. Entonces, como son las mismas personas, su tiempo libre, a lo mejor digamos que esas personas tienen dos horas para ver contenido multimedia al día. Antes estaban en YouTube porque sus creadores de contenido estaban en YouTube. Ahora lo pasan en Twitch. Entonces, con lo cual, no están dentro de la plataforma de YouTube, sino que están en la de Twitch. ¿Qué pasa después con eso? Que dices tú, bueno, sí, pero cuando acaben de ver el directo, se pueden ir a ver vídeos. Porque también antes, cuando estaban en YouTube, veían los vídeos, no solo veían los directos. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya estás en una plataforma, por ejemplo, tú estás viendo a Heiky en directo, me estás viendo a mí o al que sea, ¿vale? Cuando acaba el directo, normalmente genera una raid. Eso es que te lanza a ver otro canal. Y si no, te quedas viendo del mismo contenido. O sea, miras a ver quién está el siguiente en directo en E-Racing. Y tú tendrás tu orden de prioridades. En plan, por ejemplo, yo si está Heiky, siempre voy a ver a Heiky. Después, si está Sasso, voy a ver a Sasso. Y si está no sé quién, voy a ver al otro, ¿no? O, por ejemplo, a mí que me gusta Rally, pues si está Heiky streameando Rally, pues voy a ver a Heiky, después voy a ver a otro y a otro y a otro, ¿no? Que aún tiene su orden de prioridades de quién ve primero. Pero es que si ya estás en Twitch, es muy raro que cierres Twitch para ir a YouTube a ver qué contenido hay. Lo más probable que ocurra es que sigas en Twitch. Que como mínimo vayas a la pestaña de E-Racing y digas a ver quién está streameando ahora. o directamente en tu feedback de la izquierda, que sale todos tus canales en los que tú estás suscrito, mires y digas, ah, mira, también está en directo, voy a verlo. Acabo de terminar Heiky, me voy a ver al otro, a quien sea. Entonces sigues dentro de la plataforma. Con lo cual, evidentemente, baja el número de horas que tú visualizas YouTube. Es sí o sí. Entonces, con lo cual hay menos espectadores y las gráficas de todos los que creamos contenido para YouTube caen. Pero caen. Pero no es que caigan porque se esté hundiendo el Simracing. Es porque hay un trasvase de gente. Es la misma gente, ahora ya no está en YouTube, está en Twitch. ¿Cómo estás jodido si solo estás en YouTube? Si solo estás creando contenido para YouTube, estás jodido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se te ha ido un 40% de la audiencia. Y no la vas a poder recuperar a no ser que hagas cosas diferentes. ¿Vale? Como por ejemplo, está haciendo Stradivar. ¿Vale? No está haciendo Sota Caballos Rey. Sino que le está subiendo otro contenido diferente que ataca otro target. No del todo el que tenemos en la cabeza como Simracing. ¿Vale? Extraídos estoy seguro que lo ven muchísima gente que juega Gran Turismo con Mando. ¿Vale? No es ese target tan pro de jugar con el último cockpit en Erasing, pagando una suscripción y demás. ¿Vale? O sea, ataca otro target. ¿Cuál es el caso? Si tú te dedicas a ser directo, pues yo creo que estar en Twitch es lo correcto. ¿Qué pasa? Que Twitch es muy difícil para crecer. Ya de hecho hice un vídeo en su momento de esto explicando esto. Y si eres muy pequeñito en YouTube, tras pasar a tu gente a Twitch es un infierno. ¿Por qué? Porque Twitch ordena los canales por número de espectadores. O sea, si tú tienes unos espectadores, apareces el último. Entonces nadie te va a encontrar jamás cuando acabe su streamer favorito y vaya a pinchar el siguiente contenido de Erasing. Por ejemplo, estás viendo Erasing, acabas X con 1500 espectadores. Y entonces lo más probable es que cuando le dé a Erasing, mira a ver quién está. Y verás los seis primeros canales. ¿Vale? Los seis primeros canales a lo mejor tienen. Está Sasso con 300 o 400. Está Kenny con, yo qué sé, con 200 o 300. Pablo López con otros pocos. ¿Vale? Y así, ¿no? Pero hay un momento en el que ya el sexto canal, que es el último que sale, o el octavo, tendrá 40 o 50 espectadores. ¿Cuál es el caso? Que si tú eres el que tiene dos o uno, porque estás empezando. Hay que darle a ver más como tres o cuatro veces y empezar a hacer scroll horrible. O sea, no van a llegar a ti en la vida. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que si debes de estar en Twitch, si tienes un canal de directos y demás. Pues creo que sí, porque la migración habitual de la gente es hacia Twitch para los directos. Es donde hay más comunidad actualmente. Pero por otro lado, YouTube no es que esté muriendo, ni mucho menos, ni que corra riesgo. De hecho, YouTube lo ve una barbaridad de gente. Ya estamos viendo las cifras antes, que los más grandes, como pueden ser Heiki y Sasso, están en torno a 700.000 personas. 700.000 reproducciones mensuales. O sea, ponerlo en perspectiva, ¿eh? ¿Cuántos campos de fútbol llena? O sea, ponerlo en perspectiva. O sea, a mí me ven 50.000 personas al mes y ha caído ahora que antes me veían 100.000. O sea, ponerlo en perspectiva, ¿eh? Eso es muchísima gente. Y en Twitch no es tan fácil que te vea tanta gente ni llegar a tantas reproducciones. Sí es cierto que el contacto es más directo, fidelizas mucho más y todo el tema. Son plataformas totalmente diferentes. Pero bueno, yéndonos al tema principal, que es lo que preguntaba Fran Merino en su tweet. Sí, hay trasvase de gente de YouTube a Twitch a raíz de que los grandes streamers de contenido se han pasado a Twitch. La respuesta está a la vista, los datos lo dicen, es sí. ¿Que debemos de ir a todos a Twitch? No. Los que hagan directos y demás y tal, sí. Los que tengan posibilidad de crecer en Twitch, sí. Estaría bien. Pero no significa que YouTube en directo esté muerto, ni que YouTube vaya a morir, ni nada por el estilo. O sea, que gente, calmado. Esto sigue funcionando. No es que esté bajando la gente que ve el Simracing, sino que es la misma gente que ahora están dos sitios. Y las horas que tiene no son el doble. Hay dos plataformas, pero el tiempo que tiene para ver contenido multimedia es el mismo. Si tú tienes tres horas para ver contenido multimedia y antes pasabas las tres horas en YouTube, ahora hay una plataforma y a lo mejor pasas dos en Twitch, pues ya solo te queda una para YouTube. Es de cajón que vas a ver menos vídeos de los que veías antes. O directamente vas a estar en Twitch todo el día y no vas a ver YouTube en ningún momento. Porque te ha pasado a ver solo contenido de directo. Entonces, con lo cual, hay un espectador que se ha perdido en ese transcurso de haber dos plataformas. Sencillo. Lo dicho, gente. Espero que les haya ayudado. Espero que esto les haya explicado. En algunas cosas es más o menos básico, pero yo creo que va a ayudar a mucha gente a despejar un par de dudas. ¿Vale? Dicho esto, pues ya sabéis lo de siempre. Dejaros caer el like, dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios. Como siempre, con respeto, gente. Porque cuando se dan opiniones la gente tiende a calentarse. Y no. O sea, las opiniones son todas válidas. Y aparte, esto es algo muy sencillo. No me estoy metiendo con nadie. Ni nadie se está metiendo con nadie. Son simplemente datos que ahí están. Y se pueden ver. Y los puede ver todo el mundo. Eso. Dejar vuestros comentarios. Suscribiros. Si queréis más vídeos de mi temática. Sobre todo sin rally. Darle a la campanita para no perderos ni uno solo. Y podéis seguirme en mis redes sociales para estar informados de todo lo que estoy haciendo en tiempo real. Para Twitter. IronBin-Gaming. Instagram solo es IronBin. Y mi Twitch, muy importante, que es donde hago los directos y es donde está el traspase de la gente. Es www.twitch.tv-barra. O sea, perdón. Barra. IronBin. Tal cual. Ponéis IronBin en Twitch. Y ahí estoy. Lo dicho, gente. Nos vemos en siguientes vídeos. Y espero haberos ayudado. Chao. Chao.